Que onda warriors, aqui Javiwario, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una supuesta filtracion, que tiene toda pinta de ser real, pues aqui, conoceremos la identidad de todos los personajes del roster base, y tambien la mayoria de la identidad de los cameos, asi que antes de continuar, les advierto que esto puede contener spoilers, asi que si no quieres spoilearte hasta que sea revelado oficialmente, te recomiendo cerrar el video, pero si aun sigues aqui, pues continuemos entonces con la filtracion, el usuario insidermk, el cual ha estado filtrando muchas cosas del juego y ha acertado en varias, el dia de ayer finalmente nos ha dado a conocer el roster completo en una publicacion, dandonos asi, el nombre de los 25 personajes que estaran en el roster base de Mortal Kombat 1, los cuales son, Havik, Reiko, Nitara, Li Mei, Ashra, Subzero, Scorpion, Smoke, Reptile, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Shang Tsung, Kitana, Melina, Tanya, Sindel, Johnny Cage y Kenshi, hasta aqui, todos estos nombres, estos 19 personajes, coinciden con la lista de buena fe que confirmo de Tiny esta semana, el cual es un usuario que tiene buena reputacion conocido por acertar en la mayoria de sus filtraciones en los roster de Mortal Kombat, en este caso se baso en varias fuentes para llegar a estar seguro que estos 19 ya estan dentro, citandolo, nos dice, esta lista proviene de las personas que nos dieron el trailer antes de su lanzamiento, junto con las personas que nos contaron los detalles del modo historia y la informacion que Ed Boon confirmo en estos dias, hasta el dia de ayer solo teniamos 19 nombres, pero finalmente, Insider MK dio la lista completa agregando los 6 nombres que faltarian, los nombres son, Rain, Fujin, Jade, General Shao, Geras y Gerrod, y nos dice que queda en nosotros creer o no, pero el afirma tener una fuente muy confiable, y que ademas dice que no olviden que el revelo los 19 personajes iniciales antes que R40, pero bueno, vamos a analizar este roster, aqui lo tienen en pantalla, los 25 personajes que serian el roster inicial base de Mortal Kombat 1, para comenzar, el general Shao es algo que venia barajando en el canal desde antes de que el juego se llamara Mortal Kombat 1, recuerdan que habia mencionado que Reiko podria ser el khan y Shao khan pasaria a ser el general? pues parece que vamos en ese camino, aqui podemos observar que Shao todavia no se hizo khan, quizas Onaga sigue siendo el emperador del Outworld y Shao khan nunca tomo su lugar, nunca pudo envenenarlo, y por eso al dia de hoy sigue siendo el general, otra opcion es que en esta linea, Reiko sea el khan, cosa que dudo, porque en las filtraciones no se refieren a el como Reiko khan, pero si a Shao khan como general khan, en fin, sera interesante esta reimaginacion del personaje, luego tenemos como nuevo personaje entre comillas, al rey Jerrod, el padre de Kitana, rey de Denia, estaria por primera vez como personaje jugable en Mortal Kombat, la verdad, una inclusion que sorprende y nos hace preguntarnos que tipos de movimientos tendra, en cuanto al roster, esta bastante bien y equilibrado, sin embargo la inclusion de Geras no me termina de convencer, sin estar cronica no le encuentro sentido, sinceramente chicos, alguno de ustedes queria a Geras de regreso? ocupa un lugar que tranquilamente pudo haber sido ocupado por Scarlet, o algun otro personaje de la era netherrealm, otra cosa que me hace ruido es que incluyen a Jade y Tanya, para mi deberia haber sido solo una de las dos, siento que al estar las dos es mas de lo mismo, pero hey, es solo mi opinion personal, podemos estar completamente en desacuerdo, luego me alegra ver a Rain, Smoke y Reptile por fin en el roster base, y lo ultimo que puedo decir de este roster, es que hay demasiadas mujeres, y no esta la mujer que inicio todo esto, el primer personaje femenino de Mortal Kombat, Sonya Blade, siendo que hay tantos personajes femeninos, que falte Sonya, sinceramente no sienta bien, lo siento como esa escena de Avengers Endgame, donde aparecen todos los personajes femeninos, después de que muriera Black Widow, que fue justamente la que inicio todo, osea como que falta algo, en fin, este entonces seria el roster base inicial, que te parece, es de tu agrado? que personaje quitarias y reemplazarias por otro? yo segun gustos meramente personales, quitaria a Geras, Fujin y a Jade o Tanya, y luego creo que el roster seria perfecto, bien, vamos a continuar con la lista de los cameos, pero antes de seguir, agradeceria que dejaras tu like y suscripcion, es solo un boton, pero en serio, que me ayuda muchisimo, muchas gracias! bien, en cuanto a los cameos, Insider MK dice tener los 20 nombres, sin embargo solo esta 100% seguro con 15, por lo que ha publicado solo 15, y que los 5 restantes los ira publicando a medida que corrobore bien la informacion, empecemos, Moloch, Dramin, Kung Lao, Scorpion, Subzero, Striker, Sonia, Jax, Kano, Borraicho, Goro, Shinnok, Noob Saibot, Sarina y Hataka, muy bien, aqui esta la lista hasta el momento, y como ven, tiene personajes muy interesantes, para comenzar, vemos a personajes como Moloch o Dramin que estaban en el olvido, sera interesante verlos con los graficos actuales asistirte en combate, luego tenemos a Sarina y Yataka o Hataka, como se pronuncia Warriors? esta ultima nunca la hemos visto como personaje jugable en Mortal Kombat, pero siempre ha acompañado a Sarina en el grupo de la hermandad de las sombras de Quan Chi, Yataka combate utilizando una espada laser a partir de la cual ella puede arrojar una especie de fuego azul, sera interesante ver a las 2 asistiendo en el juego, Ed Boon esta semana nos confirmo que varios personajes del roster base llegaran como cameos, aqui vemos a 4 si contamos a Johnny que este llegara como DLC, quizas en los 5 lugares que aun desconocemos, podamos tener 1 o 2 mas que ya estan como personajes jugables en el roster base, ya que la afirmacion de varios, minimo, creo que deberia llenar un cuarto total del roster de cameos, asi que algunos de estos 5 lugares que aun desconocemos, puede que lleguen personajes del roster base principal tambien como cameos, tambien podemos observar que juntando el roster base con los cameos, tenemos una gran cantidad de jefes y subjefes, repasemos, tenemos a Shang Tsung y Goro de MK1, Shao Kahn de MK2 y MK3, aqui nos faltaria Kintaro o Motaro, el cual este ultimo si llegara como cameo, muchos vienen mencionandolo, incluso me lo imagino llegando y golpeando con su clasico grito, aqui tienen en pantalla una reimaginacion de como seria mas o menos que Motaro llegara a asistir como cameo, de MK4 tenemos a Shinnok, de MK Deadly Alliance tenemos a Moloch y Shang Tsung junto a Quan Chi, recuerden que este ultimo llegara como DLC, en MK Deception tenemos a Noob Saibot y Smoke, el unico que nos faltaria es Onaga, el cual yo siento que sera el jefe final de este juego, y al igual que Kronika, lamentablemente no sera personaje jugable, y por eso no aparece en el roster base, sin embargo, yo personalmente siento que estara ahi, que podremos combatir contra el, ya veremos, ojala y regrese el rey dragon, luego en MK11 tendriamos a Kronika, pero esta no creo que regrese, en fin, como ven tenemos una gran cantidad de jefes y subjefes confirmados, estamos a la espera de Motaro y Onaga, que creo que terminaran llegando tambien, Ed Boon tambien dio una respuesta un poco ambigua, cuando le preguntaron acerca de si habra personajes nuevos. Y me diga, ¿tienes algún nuevo personaje? En franchise? En este juego? Si 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 Pero no puedo declararlo ahora mismo, porque vamos a contar más de nuestra historia. Pero, ¿tienes algún nuevo personaje? Si Si Como pudieron apreciar, el como que dice, si, lo piensa un poco, y luego vuelve a decir si, yo siento que esa pausa se debe a que no habra personajes 100% nuevos como tal, sino mas bien una reimaginacion de ciertos personajes, asi como la inclusion de personajes que ya conocemos, por lo tanto no nuevos, pero que si son nuevos a nivel jugable como Gerald o Hataka. Esa es mi apreciacion a la respuesta de Ed Boon, otra cosa curiosa que nos dijo Ed Boon, es que en esta entrega, el nombre de Raiden cambiaria, y se llamaria Raiden, pero con Y, ya que menciona que habra otro juego con un personaje llamado Raiden, y que se vieron obligados a cambiar el nombre, para que no se confundan. Aquí no estoy 100% seguro a que personaje se refiere, pero, se me vino a la mente Raiden, personaje de la saga Fatal Fury, y como saben, Garou 2 ya se encuentra en desarrollo y proximo a ser liberado, el nuevo titulo de juegos de pelea de SNK, por lo que es posible que Raiden sea personaje jugable en este nuevo titulo, y Ed Boon haya vuelto a ser lo mismo de años atrás, pues en Mortal Kombat Trilogy, Raiden tambien habia cambiado su nombre a Raiden con Y, justamente tambien por este personaje de Fatal Fury, quizas se deba a algo de copyright, pues Fatal Fury salio un año antes que Mortal Kombat, ustedes que opinan? Por otro lado, tambien se nos menciona que Raiden esta entrega iniciara como un campesino normal, y no como el dios del trueno, en fin, esto seria todo lo relevante para comentarles el dia de hoy, para algun despistado, sumado a la lista del roster base y a la lista de cameos del roster principal, debemos sumarle el primer Kombat Pack, recuerden que Ermac, Quan Chi, Takeda, Homelander, Peacemaker y Omni Man se uniran a los 25 personajes del roster base, mientras que Tremor, Ferra, Mavado, Chameleon y Johnny Cage con la apariencia de Jean-Claude Van Damme haran lo propio, sumandose a los 20 personajes iniciales de cameos, y ya para finalizar el video, Insider MK menciono que el proximo 23 de junio tendriamos una revelacion, y pues miren, ha acertado, habra una revelacion este proximo 23 de junio, ya que Netherrealm ha confirmado que este proximo 23 de junio tendra lugar la primera beta cerrada del juego, aun no se ha dicho que personajes podremos probar, quizas y sean los mismos 4 que tuvimos en la demo mostrada en la summer fest, pero segun una filtracion, Lee May llegaria ese dia 23 y la veriamos en accion, ademas de poder jugar con ella, ojala y me llegue un codigo de la beta cerrada, para asi poder disfrutar de MK1 en el canal, ademas de probar a mi waifu de MK en esta nueva entrega, seria un lindo regalo la verdad, pero en fin, siganme en twitter para estar atentos a las novedades, y ver si me llega un codigo de la beta cerrada, asi me acompañan en directo en mi twitch, asi que bien, eso ha sido todo por ahora, que opinas de los cameos mostrados, a quien te gustaria ver como cameo? crees que esta lista finalmente sea real? espero tus respuestas en los comentarios, agradezco a los fighters de esta semana, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! en honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! y